La presidenta visitó zonas devastadas por los incendios en Córdoba y afirmó que cuando pasa el fragor mediático, la sociedad pasa a otros temas y las tragedias siguen. Dispone la detención de Julio César Grassi tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema bonaerense. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en el país, aseguró que brinda todo su apoyo a Cristina en relación con el acuerdo de inversiones con Chevron. Enojo de Colombi contra Clarín. Yo los defendí y me jugaron muy mal, dijo el gobernador reelecto de Corrientes, por el poco apoyo que recibió en la campaña. El Papa Francisco llamó a acompañar con misericordia a homosexuales divorciados y mujeres que abortan. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, destacó el impacto positivo de los cambios impulsados en el monotributo. No hicimos un buen partido y estuvimos al borde de quedar afuera, admitió Bufarini, volante de San Lorenzo. Ramón Díaz confirmó el equipo con la titularidad de Ferreira para el partido de esta noche ante la Liga de Loja.